TENEMOS UNOS CABALLOS AQUI FUERA A ver, ¿relumbra? Se están viviendo agua Pobrecillos, claro, querían beber agua No sé si voy a verlos en la cámara, pero se han asustado No, déjalo, déjalo En el primer capítulo, iniciamos nuestra aventura en Andorra Donde sin duda, uno de los mejores momentos Fue coronar con éxito la pista del Pic Negro Y visitar la mítica T1 Esta pista, en según qué tramos, no es tarea fácil Pese a la poca potencia de las motos Su bajo peso y fácil manejo, al final, jugó a nuestro favor Y la verdad es que conseguimos llegar a la cima sin tampoco muchos problemas En este capítulo, nos dirigiremos hacia la ruta de los contrabandistas Esta es de paso muy recomendado para todo aquel que desea completar la Transmirenaica A partir de este punto, disfrutaremos de grandes extensiones boscosas de pinos y abedules Muy comunes en esta parte de los Pirineos debido al clima mediterráneo de alta montaña Pese a que en la península estamos sufriendo una de las peores olas de calor de los últimos años En los Pirineos es otra historia En las primeras horas de la mañana y en las zonas de alta montaña Tienes que ir abrigado porque la temperatura baja bastante ¡Qué frío, madre mía! Ahora sí, ¿eh? Ahora sí que tengo frío El caballo parece que esté comprando en un puesto de comida ¿Lo ves? Sí, sí, está esperando a que le hagan un fran por sí ¿Qué le pasa a los caballos, tío? Yo creo que se protegen del viento o algo Pues nada, ya estamos en la ruta de los contrabandistas Empezamos todo este tramo de Okroaz Hasta la población de Thor Sí, sí, sí que hay un barranco bueno aquí, sí Pues ya estamos de lleno en la famosa ruta de los contrabandistas Pisando la misma tierra de aquellos valientes que se atrevieron a desafiarla en el pasado La ruta de los contrabandistas de Andorra Tiene sus raíces en el pasado histórico de este pequeño país situado entre España y Francia Andorra ha sido conocida durante generaciones por su tradición de comercio transfronterizo Durante gran parte del siglo XX, especialmente durante la época de la Segunda Guerra Mundial y la posguerra El contrabando floreció en Andorra Los contrabandistas aprovecharon la ubicación geográfica del país Su terreno montañoso y su red de senderos y caminos poco transitados Para transportar mercancías ilegales de un lado a otro de las fronteras Los productos más comunes eran el tabaco, alcohol, café, textiles y productos electrónicos Los contrabandistas utilizaban mulas u otros medios de transporte para cruzar la frontera Evitando los puntos de control oficiales y utilizando rutas alternativas a través de las montañas El contrabando en Andorra tuvo un impacto significativo en la economía local Muchos residentes dependían del comercio ilegal y este generaba empleo y contribuía a la actividad económica en la región Sin embargo a medida que Andorra se modernizaba y sus relaciones con los países vecinos mejoraban Las autoridades comenzaron a tomar medidas para combatir el contrabando En la actualidad el contrabando en Andorra ha disminuido considerablemente El país se ha consolidado como un destino turístico y financiero Y su economía se basa principalmente en el turismo, la banca y el comercio minorista Aunque la ruta de los contrabandistas de Andorra forma parte de su historia Hoy en día es más recordada como una curiosidad histórica que como una actividad económica relevante Hay que ir esquivando obstáculos aquí, ¿eh? Este coche yo no lo sé, ¿eh? Por aquí se iba muy bien Mira cuántos pedrolos Bueno, esto es la aventura Esto es lo guapo Gracias Vamos Venga, vamos Bien, muy bien, siguiendo la trazada Bueno, hay que escoger muy bien por dónde meter la rueda Tampoco hay mayor problema Si vas tranquilito Disfrutando del paisaje Esta ruta se hace perfectamente Las vistas que se ven aquí bajando la ruta de los contrabandistas, ¿eh? Mira que vallecito Mira que vallecito por aquí Bueno, está guapo Bueno, está guapo Yo sí Hasta luego, ¿eh? Yo sí Bueno, pues nada, aquí hay dos opciones O a la izquierda o a la derecha O para arriba y... Y reventarnos Y reventar la moto Yo iría por la derecha Pues venga Venga Vamos por la derecha ¡Vamos! Venga, chicos, cogemos un ritmito guapo Que hasta ahora El camino estaba bastante roto Pero ahora parece que ser que la pista mejoró un poquillo Así que... A ver si podemos darle un ritmito Ahora sí Estos coches es que son indestructibles Bueno, a ver cochecitos Hasta luego Máquinas de estas ya no hacen Cochecitos buenos aquí Hasta luego La gente viene aquí Con el... Con el... Automóvil o vehículo que tenga Pues cochecito Pues cochecito Bueno, esta... Toda esta ascienda está muy guapa, ¿eh? ¡Ostras! ¡Ostras! Bueno, pues por ahí... Esto... Antes sería un río ¡Jajaja! Ahora sí ¡Jajaja! 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 Adelante ¡Venga! Esto es fácil ¡Uepa! Y ya estamos llegando a Tor, que es uno de los pueblos con más altitud de nuestro país Ubicado cerca de las pistas de esquí del Principado, fue una ruta clave para el contrabando entre Andorra y Cataluña. La historia de Thor tristemente contrasta con un lugar de extraordinaria belleza. Estas montañas que rodean la población fueron testigos de una disputa que mancharía con sangre una de las peores crónicas negras que se recuerdan por esta zona. Trece vecinos, propietarios de una montaña, se vieron inmersos en una espiral de sucesos que acabarían en un desenlace fatal. El caso se remonta a 1896, cuando los habitantes de Thor fundaron una sociedad para no perder la propiedad de la montaña del pueblo. Los años pasaron y muchos habitantes huyeron durante la guerra civil y el viejo pacto cayó en el olvido. Hasta que en 1976, uno de los habitantes del pueblo se alió con un promotor inmobiliario de Andorra para construir en la montaña una estación de esquí. Fue el punto sin retorno en un proceso de hostilidades, odios, disputas, sangre y un asesinato todavía sin resolver en el que se han visto implicados multitud de personas con varios intereses. Estos parajes esconden la verdad aún sin resolver de un conflicto que aún perdura en nuestros días. No obstante, me alegra comprobar que poco a poco la población va dejando atrás estos trágicos hechos en el pasado y en verano se llena de turistas que vienen a disfrutar de su gastronomía y privilegiado entorno. Bueno, nos hemos parado un ratito porque, quieras o no, nos hemos levantado muy temprano y las pistas de montaña cansan bastante. Bueno, pues nada, unos pequeños bocadillos y nada, ahora estamos en la senda hacia Yagorsi, que será donde cogeremos la pista de spot y, bueno, pues nada, coger un poquito de fuerzas y continuamos. Y de momento todavía nos quedan fuerzas, así que la idea es subir hasta el inicio de las pistas de spot y como seguramente ya nos llera la noche, pues bueno, ya veremos a ver lo que hacemos por ahí. Seguramente buscaremos acampar y ya por la mañana con las energías renovadas continuaremos la ruta. Mira, lo que antes se veía lejísimos en la montaña, ahora lo tenemos aquí enfrente de nuestras vistas. ¡Qué pueblo más guapo! Aquí arriba. ¡Todo! No sé... ¿Se puede pasar? ¿Se puede pasar? Gracias. Nos hemos metido en medio de la fiesta. Nos hemos metido en medio de la fiesta. Venga, dale para arriba. Nah, esto sube. Buenas. Me permito venir aquí a controlar. ¿Qué pasa, amigo? Tenemos 29 kilómetros de pista hasta spot. Tú te imaginas que vas pasando y te cae justo este árbol cuando pasas por debajo y se para aquí. Vamos, yo creo que en ese momento vuelves a nacer seguro. ¿Qué? ¿Cómo estás? Bien. Pues 12 horas que llevamos en moto ya. Pues nada, el agua se nos ha calentado. El agua parecía lava y hemos encontrado aquí esta pequeña cascadita que sale así frescita y nada. Y nada, ¿qué hacemos? Habría que ir acampando ya o ir buscando sitio. Acampando, ¿qué dices? Es de las seis y media hasta que se ponga el sol. Bueno, tú mismo. No, ruta nocturna. Tú mismo. Cuidado que se va por el barranco. Compañeros, ¿se puede pasar o qué? Venga, intenta, intenta. Dale, 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 dale. No, no, este es el último ya, este es el último peaje. Además lleva el número de preso, mira, el 0647. A este le da igual todo. Venga, va, ¿se puede pasar o no? Venga. Venga, va, enróllate tío. Ha hecho un cabeceo como diciendo, cuando te acercas te doy. Sentir esta conexión con la naturaleza es toda una experiencia. La sensación de libertad que experimentas al recorrer curvas y cuestas rodeado de naturaleza es incomparable. Cada giro en el camino te conecta con el entorno de una manera única. A medida que vamos descubriendo estos maravillosos parajes, llegamos sin duda a la conclusión de que los mejores lugares siempre son los que no se pueden acceder por carretera. No. 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 Eso está abandonado, no? Bueno, vamos a ver esta caseta Qué susto me has dado, tío Por allá arriba, ahora vamos a ver la caseta de allá arriba Esto en su diesta estaba guapo, estaba aquí forrado Bueno, son cuatro hierros, a ver, tampoco Esta es la caseta de arriba Me gustaría bajar ahí abajo Y se podrá bajar por aquí Ah, mira, por allá atrás, por allá atrás se puede bajar Vigila si oye ruido porque las motos están allí solas Esto que era como un baño, ¿o qué? Está totalmente oscuro por dentro, no hay luz ninguna Claro, está la... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No, no, yo no voy a bajar, voy a subir ahí arriba A ver dónde nos llevan Ahí llevan a caerme, ya verás Revolución verde 2021 la pintadita Una silla por ahí ¡Vámonos! Sí, arriba Pues podría ser un buen sitio Ese refugio podría ser el sitio Está abierto, está cerrado, nos ponemos por ahí al lado Bueno, ¿ves? No, no, esto no me gusta Esto es un pasto de animales, tío Esto está lleno de garrapatas Chinches y todo lo demás Tira para delante, esto no es un buen sitio Está entrando la tos Madre mía Otro reto, vamos a hacer otra espirinaica Marcha atrás ahora ¡Ojo! Venga, vamos a ver qué tal Dale Esto es el off-road del off-road ¿Qué ha pasado? ¡Oje! Ahora que he dejado la moto allí Con el caballete puesto ¿Cómo que allí? De repente ha venido una venta y se me ha ido a parro No, no, mira A ver con la ensalina A ver los daños Esto se ha ahogado y ahora se ha echado para allá Y ahora, bueno, lo voy a aflojar y voy a poner en su sitio Bueno, está bueno Y el retrovisor, algo poco No ha pasado nada Tendría gracia que después del taller de herramientas que hemos traído No tuviéramos la llave de vaso Tenemos herramientas, se pone todo en su sitio y listo Venga Y a seguir Bueno, pues aquí tenemos una tiendecita improvisada que hemos montado aquí en este valle Bueno, hay que ser un poco considerado con la gente A veces alguien se puede quedar por aquí Tiene que hacer una parada de emergencia de noche Y bueno, se puede pillar sin comida y tal Pues bueno, pues aquí tiene unos pequeños surtidos Para comer Y al final, pues esta es nuestra dieta Esta es la dieta que tenemos estos días Pero bueno, no, las sopitas, las sopitas estas ahora Que estas sopitas, sí, eso sí, eso sí Y las sopitas ahora con el fresquito que está haciendo aquí Sí, no hay nada que tenemos que llevar Aquí tiene una buena Ah, yo, mira Sonido 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 y 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 Tenemos aquí unos caballitos Que los pobres quieren venir aquí a beber Creo que les hemos fastidiado un poco Y están aquí rondando los pobres Que quieren venir aquí a beber al cerquito este Así que bueno, cenaremos y nos meteremos dentro Y seguramente cuando estemos durmiendo Os acercarán y beberán de aquí del laguito este Sí, les da miedo a los pobres Venga, vamos Pues nada Se nos ha hecho de noche Ya estamos aquí que vamos a picar un poquito de frutas y olivitas Un poquito de frutos secos Aquí está la tienda que no sé si se ve mucho Espera, vamos a poner aquí un poquito de luz Vamos, aquí tenemos la tienda Estamos en el valle Por ahí tenemos unos caballitos que quieren acercarse a beber agua por aquí Aquí hay como un laguito Se ve una charca Y bueno Pues nada, esto es lo que tenemos Aquí están las motos Ahí están otro motito Y vamos a dormir aquí No está haciendo mucho frío la verdad Así que bueno, yo creo que dormimos bastante bien Nada, compramos un hornillo Teníamos ahí que nos íbamos a hacer una sopita Y bueno, pues parece ser que el chico que nos vendió el horno Nos dio unas cargas de gas Que no eran las suyas Así que nada Nada, no tenemos camping gas Así que mañana tenemos que comprar las correctas Pues nada, pues hoy nos tengo que comer esto Venga, hasta luego A ver, ¿verdad? A ver, ¿verdad? Se están viviendo agua Mira, pobrecillos, claro Quedan beber agua Qué guapos son No sé si voy a ver la cámara Pero... Se han asustado No, déjalo, déjalo Pues etapa completada Ha sido un día lleno de imágenes Que sin duda Quedarán grabadas en nuestra memoria Durante mucho tiempo Esperamos descansar bien Ya que mañana cruzaremos el Valle de Arán Una popular zona montañosa De cultura catalana Y como en todos los Pirineos Hermosos paisajes Ideal para el turismo Y actividades al aire libre Teatro, que es lo que fuese Toquense con el Cielo Y actividades al aire libre Es lo que fuese De la tierra libre ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.